Los grandes medios siguen diciendo que Venezuela regala petróleo a Cuba, pero ¿es esto cierto? Cuba y Venezuela tienen, desde el año 2000, un convenio integral de cooperación por el que Cuba, cierto, recibe petróleo desde Caracas. A su vez, miles de cooperantes de la isla participan en programas de educación, salud, deporte, agricultura o cultura, para beneficio de millones de personas en Venezuela. En los últimos años, este intercambio se ha reducido considerablemente debido a la crisis económica y el bloqueo que sufre Venezuela. Pero se mantiene el mismo esquema de intercambio que rompe la lógica de mercado. No se basa en la competencia, sino en la solidaridad. En 2017 se realizaron en Venezuela 118 millones de consultas médicas gratuitas y 192.000 operaciones quirúrgicas, la mayoría a cargo de profesionales de Cuba. Pero los medios seguirán repitiendo el mensaje de guerra de la derecha anti-chavista, que Venezuela regala el petróleo a Cuba.